Tararara, ta-tarara, 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 ta-tarara Cómo pasa el tiempo y no te olvido Es por lo que viví, es por lo que vivimos Ese recuerdo de lo que vivimos Cómo olvidar tu sonrisa Tararara, tararara, ta-tarara, 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 ta-tarara León, 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 tenés más visita, me lo encontré en el puerto de tu casa Señor de la Rúa Señor de la Rúa Qué gusto tenerlo por aquí ¿Cómo está, León? Cómo me hubiera gustado conocer tu sala de ensayo Pero en una visita más distendida Pero son otras las circunstancias que me traen hoy Estoy muy preocupado por ti, muchacho El abogado ya me contó todo Pero quisiera saber qué es lo que piensan ustedes al respecto ¿Fue realmente un malentendido? Totalmente, señor de la Rúa Más bien aprovecho para agradecerle por todo el apoyo que nos ha brindado Tú eres uno de nuestros artistas Pero tienes que tener cuidado al tomar tus decisiones, muchacho Los ojos del Perú te siguen ahora que eres famoso No puedes andar por la calle como si fuese cualquiera Recuerda eso, mi querido León de la Cumbia Sí, señor de la Rúa Me quisieron perjudicar a propósito ¿Y por qué no quisiste tomar acciones legales? Era echarle más leña al fuego Agradece que saliste a Irosa esta vez Pero me daría mucha pena Ver tu futuro truncado por un incidente como este Nosotros le vamos a demostrar con música de lo que somos capaces, señor de la Rúa ¿Sí? ¡Perfecto! Entonces demuéstrenmelo ahora ¿Quiere escuchar un avance de lo que han compuesto? Mejor es que sea una sorpresa, señor Yo no trabajo con sorpresas Trabajo con avances Y eso es lo que estoy pidiendo escuchar Este señor de la Rúa No tenemos nada Sí, tenemos dos canciones escritas Dos temas Dos temas ¿Me están hablando en serio? Yo necesito todo el material discográfico ¿Entienden o no? Yo confío en su trabajo Pero las cosas como son O empiezan a hacer música O tendré que rescindirles el contrato Entonces el señor de la Rúa no los ha despedido Gracias a Dios, Yoli Pero si no le entregamos el material a fin de mes Hasta una demanda por incumplimiento de contrato nos puede caer Ah, no Entonces no me salen de aquí hasta que terminen su disco ¿Saben qué? Diana me confirmó nuevamente que Luna estuvo ese día en el concierto No, 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 León León, hermanito de clima Hermanito de mi alma Por favor, no sé cómo decírtelo Pero no podemos seguir con esta conversación Porque no vamos a llegar a ningún lugar Tienes que dejar de fantasear que Luz es tu hija Y tenemos que ponernos a trabajar de una vez O nos vamos a quedar nuevamente en la calle Por favor Polo Escúchame, yo sé que nos estamos jugando la carrera aquí Pero también mi tranquilidad Necesito saber la verdad Le preguntaste a su amiga Sí, claro que lo hice Y me dijo que Luz era hija de Eus y de Luna Y seguramente todos te van a decir lo mismo, León Porque es así ¿Por qué no haces un último esfuerzo para saber si Luz es hija tuya? ¿Por qué no haces un último esfuerzo para saber si Luz es hija tuya? ¿Por qué no haces un último esfuerzo para saber si Luz es hija tuya?